Hace unos pocos días, leyendo el Evangelio, me topé otra vez con un texto que seguramente has escuchado más de una vez, que dice así, es breve, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Sigue el texto, pero con ese texto recordé una anécdota que escuché hace tiempo, que te cuento. La contaba un misionero en vacaciones, en su parroquia, en Estados Unidos. Contó el siguiente suceso. Dice, como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada dos semanas viajaba a una ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de dos días y tenía que atravesar la jungla. Debido a lo largo del viaje, me era necesario acampar en el punto a medio, pasar la noche y reanudar el viaje al día siguiente. En uno de ellos llegué a una ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar unas medicinas, víveres y seguir el viaje dos días después al hospital. Cuando llegó a la ciudad, observé, cuenta él, a dos hombres peleándose, uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé las heridas y al mismo tiempo le hablé de nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto, seguí mi viaje de regreso al hospital. Esa noche acampé en medio de la selva en un punto a medio. Y ahora mañana siguiente, reanudé mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente. Dos semanas después repetí mi viaje. Cuando llegó a la ciudad, se me acercó el hombre al cual yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo que la vez pasada, cuando lo curaba, él se dio cuenta de que yo llevaba dinero y medicinas. Y agregó, unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que ibas a acampar. Queríamos matarte y tomar tu dinero y las medicinas. Pero en el momento de acercarnos a tu campamento, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. El misionero contaba que se rió y le aseguró que siempre viajaba solo. Y el hombre insistió, no señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron. Y no solo eso, sino que todos, entre todos, los contamos. En ese momento cuenta el misionero que en la iglesia donde estaba contando esta historia, se puso a un pie un señor y le pidió al misionero que le dijera la fecha exacta de cuánto sucedió este hecho. El misionero le dijo la fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia. Mira, en la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo. Y yo sentí una imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, la llamada del señor a hacerlo era tan fuerte que llamé a algunas personas de nuestra iglesia para que se reunieran conmigo lo más pronto posible. Entonces, dirigiéndose a la congregación dijo, todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar podían ponerse por favor de pie. Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran. Más bien se dedicó a contarlos. Y eran 26. Esta historia que me contaron, pues explica muy bien el valor de la oración. El valor de la oración que nosotros vivimos, podemos vivir todos los días. Mira, cuando hablamos, cuando oramos valientemente al Señor nos da la gracia, incluso nos da la mayor gracia, que es el mismo. El Espíritu Santo. Nunca el Señor envía una gracia por correo, por así decirlo. Nunca. La lleva el mismo, porque él es la gracia. Lo que pedimos es un poco como el papel que se envuelve en el que se envuelve la gracia. La verdadera gracia es él que viene a traérmela. Es él. Mi oración, si es valiente, recibe lo que pedimos, pero me da lo más importante. Me da al Señor. Seguramente has recorrido más de una vez una playa o zonas costeras y has percibido que la arena y los acantilados están erosionados por el poder del agua. No es que el agua sea fuerte en sí misma, evidentemente, sino que a base de constancia y perseverancia es capaz de perforar, limar, erosionar cualquier tipo de roca o de superficie. Pues mira, hoy, en eso que te he leído al principio del Evangelio, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la perseverancia que hace también que las cosas que pedimos el Señor no las conceda. Un ejemplo tan humano como el del amigo que nos viene a pedir tres panes a medianoche, que dice también esa historia del Señor, esa parábola, es suficiente para hacernos pensar sobre la realidad de este hecho. En el caso de la oración no se trata de una relación entre hombres más o menos buenos o más o menos justos, sino de un diálogo con Dios, con ese padre y amigo que me ama, que es infinitamente bueno y que me espera siempre con los brazos abiertos. Cuánta fe y cuánta confianza necesitamos a la hora de rezar. Qué fácil es desanimarse la primera. Cómo nos cuesta intentarlo de nuevo una y mil veces. Sin embargo, los grandes hombres de la historia han sufrido cientos de rechazos antes de ser reconocidos como tales. Ojalá que mi oración, ojalá que tu oración como cristiano esté marcada por la constancia, por la perseverancia. Dios quiere darnos. Desea que hallemos. Anhela abrirnos. Pero ha querido necesitar de nosotros. Ha querido respetar tu libertad. Pide, busca, llama, las veces que haga falta. No te quedarás defraudado si lo haces con fe y con constancia. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Colabora con él porque vale la pena. Haz el esfuerzo de salir de ti mismo para que tu oración no se limite solo a la petición. Redescubre en la fe por medio del encuentro con la palabra y con la Eucaristía. Redescubre la fe al Señor. Esfuérzate porque de esa manera te encontrarás con él y él, te lo aseguro, quiere darte lo que tú pides porque te da lo más importante. Se da a él mismo. A él se lo pido para ti y para mí. Gracias. 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 Gracias.